Mira, harta, 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 se está besando con otra chica, Oliver Hostia, tío, es que me cago en su madre Yo creo que esto es el final de la relación de Ariel y Oliver Y ya empezamos el vlog Bastante, 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 digo, gritando por todo el vecindario, hola vecinos ¿Cómo estáis? ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! No puedes gritar, bro, porque hoy ha venido una persona muy top. ¡Ha venido el tito ¡Oliver! Ha venido después de un beso el ¡Horificatazo, Oliver! Que te saludamos aunque tú sabes que yo no quiero que vengas porque tú no eres buen novio para Ariel. ¿Cómo que no buen novio? Sergi, ¿qué? Sergi va a ser mucho mejor novio. No, no te paso, no te paso. ¿Y por qué vienes con esta chaqueta, Oliver? Porque va a ganar puntos. En este vídeo voy a intentar que Ariel te deje y se vaya con Sergi. Vamos a intentar llegar a 50.000 likes en este vídeo y a 15.000 nuevas suscripciones ahora mismo, porque suscribiros es totalmente gratis. Más del 50% de la gente que ve los vídeos no están suscritas al canal, por lo cual Suscribiros al canal que es totalmente Es muy simple suscribirse Deja eso porque la gente se va a suscribir Y aparte va a poner team oliver en los comentarios Vamos team oliver siempre Creo que en este video Ari dejará a este muchacho Porque con estas pintas crees que Ari va a seguir contigo No Pero primero te vamos a presentar a una persona que vive En una caseta de la casa No al calvo cuidado con el calvo Yo estaré presente para que no te hagan nada Tú no conoces al calvo Pero todos los demás si conocen al calvo Por lo cual vamos a presentar y vamos a ver Que opina de este niño Calvo Hola calvo Que tal estas me estas viendo Estas despierto Si hubiera dormido no estaría con el ojo abierto A ver si la verdad es que tienes un ojo muy abierto Oliver tu duermes con los ojos abiertos Yo no No pues entonces Tienes olivia Te llamas olivia Hola olivia Que tal olivia Hola olivia Se esta llamando que le chico Calvo de que te ríes Que tal olivia Que tal De que te ríes Si tienes pelo suficiente como para enterrarte en pelo Vale el caso Yo te digo Esta persona Ha vuelto Después de un maldito mes a la casa Para conquistar a la Ari El se supone que es su novio Entonces claro Calvo Tu ves que el puede seguir con Ari en vez de Sergi A ver No es por nada Es un poco feo Como que feo tu que es Bola de billar Hola Bueno chicos real Vamos a dejar al calvo No el que el calvo esta muy agresivo con Oliver Así no te tienes que meter con los niños eh No es por nada Pero que digan los chicos que no esta agresivo Porque este chaval Ha dicho Ha dicho Ha dicho Chicos 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 Un brazo Ya esta Ya esta Ya esta Ya esta Ya veremos Calvo 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 Ya esta 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 Calvo De verdad Ya esta Vamos a cortar el brote Porque esto no me gusta Todavia Ni Ari ni Martina Ni Sergi Saben que Oliver esta aqui Por lo cual Vamos a ir a la habitacion gaming Que seguro que estan ahi 100% como siempre Y como reaccionan que Oliver Haya vuelto Despues de un jodido mes Como van a estar muy picados conmigo Les voy a proponer hacer una escondita en pareja Oh que buena Que buena Oliver piensa Así Si puedo hablar con Ari Vas con Ari Claro A ver A ver Pero es obvio Que Sergi tambien va a querer ir con Ari Vale Vais a jugar un minijuego Entonces yo voy a hacer trampas Voy a tocar la maquina de gancho Porque vais a jugar ahi Y le va a poner maxima fuerza cuando tu tires Vale Pues yo le voy a poner minima fuerza Para que cuando Divertire No coja absolutamente nada Bueno Ya lo veremos Primero voy a entrar yo Eh Chicos Hola Buenos dias Como estais Hola Bueno Ari no se lo que esta haciendo Quiero Va a ser de Rao Vale Bueno Sergi tampoco Quiero que os ponga Vale Vale Quiero que os pongais ahi todos Y cerreis los ojos Vale Cerrad los ojos Muy importante que cerreis los ojos Porque ha venido una persona Despues de un maldito mes Ha vuelto ¿Quién? 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 Creo que ya se que es Cerrad los ojos Cerrad los ojos Por favor No Yo no Hombre No no Sergi tu tambien vas a cerrar los ojos No porque ya se quiere Cierra los ojos Ahí esta Cerradle los ojos A este niño A este maldito niño Vamos a entrar Y os presento Entrar Al unico Inigualable Insuperable Uno de los chavales mas importantes de todo youtube Aquí es un chico Y podéis abrir los ojos Vale yo diré que primero es ahora Martina A ver como reacciona Martina pero no grites ni digas nada eh No des ninguna pista Si en plan tu simplemente reacciona Al ver a esta persona Que ha vuelto después de un jodido mes Si Vale Asi que 3, 2, 1 Ya Eh a mi no me pongas esa cara eh Martina Que decepción mas grande Que decepción Martina A ver la única decepción aquí es tener a Sergi en esta habitación Hola No 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 Hola mira como ha venido de fiesta Respeto eh Respeto Mira como de fiesta Ha venido tío Eh ha venido porque no se porque ha venido Pero había venido con un traje Y con unas gafas de minecraft Que me da igual Pero porque ha venido tío Es que Pero Martina Ha venido porque Ha venido porque nada Tú cállate que nadie te ha pedido tu opinión Como tu opinión estoy en mi casa eh Me da igual Martina no te quedas en fuera ya Hace mucho soles de hecho Vale 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 Pues Martina tú cálmate Eslección mas grande Cálmate vale El siguiente que va a reaccionar Eh va a ser el pana Sergi Vale que esta el segundo Y yo creo que ahí Naka Quiero que te pongas en medio Porque la verdad es que Estoy viendo ya que aquí Se va a liar bastante Porque Sergi es un liadón Y yo lo único que digo Es que soy team Sergi A muerte Vamos Asi que 3, 2, 1 Abre los ojos Si venga Olo Olo Tranquilad Olo Tranquilad Olo Olo Vale tu no puedes hablar Tu no puedes hablar A ver pero que ha pasado Cari 3, 2, 1 Abre los ojos Hola Hola Estas muy guapa eh Si venga Baja estas tu que Eh Relajate Chicos 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 por favor Es como enfrentarte contra un muro eh Olo Martina Martina ya esta chicos Vale os digo una cosa Por Dios Os digo una cosa El próximo que le vuelva a hacer algo a Oliver Va a tener un castigo Pero os estoy diciendo que no ve tan tanta mierda Vale Ari ves Tu eres una persona defende Esto es todo A mi si me vete mierda a mi también No te ha mentido Vale chicos 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 A mi no se me cae el pico Chicos chicos A ver yo no entiendo nada Mira voy a acercar un segundo a Ari Te voy a preguntar una cosa Vale vosotros quedaros aquí Porque esta cosa es bastante importante Ari yo no entiendo De repente estas defendiendo a Oliver Es que no quiero que pelin Porque es que tampoco me cae mal Oliver Sabes Es mi novio Uuuu Osea que 100% sigues estando con Oliver No Si Pero claro Yo ahí te veo la chispa del corazón ese Que llevas en la camiseta Que la verdad es que te gusta bastante Sergi eh Bueno Te gusta bastante Sergi Y tu estas indecisa Por lo cual hoy te voy a ayudar A 100% Dejar a uno o a otro Vale Bueno vale Arda Haz lo que quieras Así que entra va Entra y no la lees Pero yo quiero quedarme con una persona Eee Hola A ver Como tu Sobre todo Tu mas o menos Te explicas conmigo Voy a proponer Hacer una escondite En pareja Vale Yo voy con Ari No yo voy con Ari No voy con Ari Voy con Ari Voy con Ari Voy con Ari Chicos 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 Yo una cosa Que va conmigo Que si la ha dicho Vale vale Como todos queréis ir con Ari Vamos a hacer un juego Vais a hacer una competición En la maquina En la maquina Yo voy a ganar Yo voy a ganar ¿Vale? Yo voy a ganar Saque los peluches Si quieres hacer un peluche Vale chicos Os explico las normas Básicamente Muy pero que muy rápido Cada uno de vosotros Sergi Martina Y Oliver Va a tener tres tiros El que menos peluche Saque de esos tres tiros Va a perder Que comience La competición Empieza el team Oliver Vamos 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 Lo que te he dicho Oliver Lo que te he dicho Eres muy malo Eres muy malo Ojo Oliver Ojo Oliver Ojo Oliver Ojo Oliver Malísimo Malísimo Ojo De aumento Team Oliver Cero Dale Sergi Tú puedes Team Sergi Va a ganar 100% Team Sergi Va a ganar Team Sergi Va a ganar Hemos dicho que no se van a empujar Vale Sergi Eso no vale Dale Sergi Dale Sergi Mira que bicho de la ventana No El que va Nácar No vale No Ay que pena Que mal Que pena Ahora por tanto Ahora por tanto Me dejáis Y mira Esa es a la 1 Ahora por tanto Esa es a la 1 Team Sergi Un maldito puntado Si señor Vamos Nácar Ojo Nácar Ojo Nácar Malísimo Ojo Nácar Ojo Nácar No sé Que es el cerdo El cerdo El cerdo Imagínate Que el cerdo No Vamos No Vamos Si señor Si señor Momento Team Sergi O sea Mi equipo Va ganando 1-0 Así que ahora mismo Alta Alta Vamos Alta Alta Va Vale 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 Estamos aquí Te separas para no darte Vale 3 2 1 Ojo 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 2-0 2-0 2-0 Ay que pena Que pena Venga Dale ahora Que los escucho Dale Martina No sé con qué pasa Ahí no sé que pintas Tú en esta historia A mí no me cae muy bien Ninguna de las dos Pero bueno Eh Bueno pues no pasa nada Tampoco Martina No se empuja No se empuja Martina va directa Martina va directa No me lo puedo creer No me lo podria ver Martina en serio ¿En serio Martina? Vamos Oliver Confío Oliver Segundo intento En su momento Tim Oliver No se mucho Que es lo que estaba haciendo Pero quieren ir a por los peruches Más pequeños de ahí abajo Que es la cosa más inteligente No me lo puedo creer 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 Y encima Sergi Has pausado Tú el botón Punto fácil Y con ayuda del rival Imagínate Voy a ponerlo manera pro Venga pro Venga pro Pero lo importante Es que saques ahora mismo Algo de ahí Por favor Por favor Mira mira A por el peloche Ese rojo Con el elefante Vale Un poco Un poco más al centro Ahí está Corre Corre Dale Ya está No Sergi No 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 Fatal Fatal Sergi Fatal Fatal Sergi Fatal Sergi Por Dios Ahí voy a sacar Un punto para mi equipo Que no Vale Ahora mismo es muy decisivo Porque como metan Este punto Se van a poner por delante De nosotros Y eso no me mola Absolutamente nada Eres muy malo Que sepas que En la prehistoria No había máquinas de gancho No había máquinas de gancho Pero había cosas parecidas No me lo puedo llegar a creer 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 El hombre prehistórico Acabo de Calladitos Vale Voy a intentar sacar El punto decisivo Para mi equipo Vale Voy a ir a por el cerdo ¿Vale? Por ese cerdo ¿Vale? ¿Cuál? Lo tienes difícil No, no, no No tengo difícil Tú no sabes quién soy yo Cuida, cuida No, no, no Tira para allá Ahí, ahí, ahí está 3, 2, 1 Vamos Dime que sí, por favor Dime que sí Perfecto, perfecto Va, perfecto Va, perfecto Lo pilla, lo pilla Lo pilla Lo pilla No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Por nada Por cero Por cero Por cero Por cero No he empatado Team Oliver 2 Tiene ser 1 Y creo que ahora de lo escondite Lo vamos a dejar Para el siguiente vlog Porque si no Se me hace súper Pero que es súper largo Y así vosotros Tereis muchísimas Pero que muchísimas ganadas No olvides suscribiros al canal Y pegarle un pedazo de like Vale, Sergio Llegó tu turno Básicamente acaban de venir Unos suscriptores Y vamos a preguntarle ¿Con quién pega más Ari? ¿Si contigo O con Oliver? Conmigo Conmigo Hola, señores y señoras Sergio Tienes una pregunta Tiene que hacerle ¿Quién pega más Con la Ari conmigo O con el Oliver? Contigo Contigo ¿Qué traéis vosotros? Porque ella es la fila de la Madusha Uh, ¿sabes que esto se lo puede ser Regalar a Ari perfectamente? No, esto me lo quedo Para ti Para comerme ¿Cómo que para ti? Para comértelo Ah, cuéntame todos Sergi, por Dios Bueno, pues adiós, Sergi Sergi, ahora mismo Arianna está en mi habitación Creo que Nakariol Están justamente en la habitación Están planeando algo raro Por lo cual, Sergi, es momento De que ellos están desconcentrados Y Ari está sola Hola, Ari, ¿cómo estás? Generalmente está como muerta en la cama, ¿eh? Acaba de morir mi banditarilla Así que lo siento Sergi, ya te has quedado sin ligue Tienes que irte a por otra chica Pero bueno, Sergi Tienes que decirle una cosa a Ari, ¿no? Sí Oliver te parece guapo Sí, bueno, es mi novio Bueno, es entendible, Sergi La verdad es que lo que estás diciendo Es un poco raro Pero yo te digo una cosa Todo el mundo dice que Team Sergi Que Sergi es más guapo Tú también es verdad, ¿eh? Que Oliver es un pringado Team Sergi, Team Sergi Muchos en los comentarios, ¿eh? Muchos en los comentarios Muchos Team Sergi, ¿eh? Venga, poned si Team Sergi en los comentarios O Team Oliver Team Sergi Team Sergi a muerte Pero antes de que le des Lo que le tienes que dar Os recuerdo que mi libro Mi libro En el Apocalipsis Máximo Tenéis la primera línea de la descripción Para reservarla Mucha gente ya la ha reservado De hecho, va Ya que os habéis portado bastante bien Vamos a enseñar un dibujito más 3, 2, 1 No veo absolutamente nada ¿Quiénes son esos? Lo vais a descubrir muy, pero que muy pronto Por lo cual ahora mismo mi libro No importa Si no que importa lo que tienes ahí detrás Esto es para ti, guapa Gracias Sí Como sé que te gustan mucho las chiches Pues para ti Sí, Ari Ari, ¿esto te lo ha dicho Oliver alguna vez? No, no son de rosas Te regalas chuches Se llama guapete Mira como va vestido Flotus Hauser Te regalé una roja De hecho, mira, mira, mira Sus calcetines son de los Lakers Y mis chaclas también de los Lakers Y mis calcetines también son de los Lakers Así que... Yo me voy a chulear de la rosa con Martina, eh Martina odia absolutamente todo Martina Super bien Porque básicamente Martina se va a poner del Team Sergi Y nos va a ayudar Y aquí está... Bueno, también está Nacar y Oliver Bueno, quiero deciros una cosa A ver, ¿qué cosa? Mirad que me ha regalado Sergi Vaya, una florecita Vaya mierda A ver, si estáis peleando por mí Y me estáis diciendo a mí esas cosas No, no, no No, 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 no No, 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 no O sea, estamos diciendo a lo que me ha regalado Sergi Yo solo estoy en medio corrupción Yo no me meto más Yo no me meto Yo soy y a mí no me cabe bien Ni Ceci ni Oliver Bueno, pues Martina podría ya empezar a caerle bien a alguien, tío Que así no llegarás a ser un novio Mala, nunca llegarás a ser un novio, eh Vale, ha llegado la parte final del vlog Martina, ¿tú de qué lado estás? ¿Del Team Oliver o del Team Sergi? Porque no te veo posicionada en ningún sitio Y hay que posicionarse en la vida A ver, es que a mí me da igual Pero yo creo que el Team Oliver es mejor Si fuera por mí Diría que blar y dejar al Oliver Y estuviera soltera Porque los chicos es tontos y siempre acaban haciendo daño Pues yo quiero ponérselo a sal y a ver quién prefiera Buah, buena idea, buena idea De hecho yo creo que las chicas cuando les vas detrás No te hacen caso Porque como te ven tan asequible Pues dicen, pues ¿para qué voy a estar con este? Si me va detrás todo el rato Si ven peligro y te ven yéndote con otra chica O ven que no le haces caso Entonces le empezarás a gustar Y así es como funciona, señores, el amor y el ser humano Así que Oliver, me ha parecido lo tuyo Vamos a por ello Martina A mí no me metáis Pero bueno, pues no estar aburrida Me gusta, me gusta Vale, el plan es el siguiente Martina Te vas a poner una máscara para que no te reconozcan Y una sudadera de harta Entonces vamos a hacer ver que te das un beso con Oliver Y así poner celosa a Ari ¿Qué te parece? Luego a mí no me metáis No, no, obviamente Ari No vas a ver que eres tú Porque tienes una máscara y una sudadera Es como si viene un niño de fuera y se pone eso Ya, pues que de que nadie después le diga Hay una broma, no sé qué No, 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 no Obviamente no van a saber nada Así que ahora sí que sí, Oliver Vamos A por ello Vale, Martina Aquí tengo las dos máscaras Puedes elegir o esta máscara O esta que, bueno Eso Y ahora vamos a ver en el armario de harta Qué sudaderas tiene A ver, esta obviamente no Porque vas a parecer harta Tiene que ser una sudadera que Ari No haya visto nunca, ¿sabes? Entonces harta seguro que tiene algo por aquí No, lo elijo yo Vale, vale, tranquila, solo te he estado ayudando Esas no, esas no Porque esas las ha visto mucho Esas no es típicas A ver, a ver ¿Esta? A ver A ver Esta puede ser una opción A ver, cógela por aquí Y yo he visto otra que me gusta también Y que no he visto a un Ari Porque obviamente el otro día se le regalaron a harta Así que tienes que decir No, esta porque es más chica Me parece bien esa elección Vamos a dejar esto por aquí Y la operación ponérselos a Ari Ha empezado Vale, ya estamos aquí en la calle Estamos con Oliver y con Martina Mirad, ya está disfrazada Y bueno, chicos Estoy preparados para este gran momento Oliver puede ser el momento en el que Ari pueda volver contigo Así que Martina, gracias por contribuir en esto Yo voy a hacer ver que me estoy escondiendo Para enviarle el vídeo a harta Así que chicos Me voy a esconder ahí detrás Vosotros tenéis que hablar Y luego hacerlo del beso, ¿vale? Vale, harta está, Oliver Hablando con una chica súper extraña Yo estoy aquí escondido detrás de esto Mira, harta, harta, harta Se está besando con otra chica, Oliver No me lo creo No me lo creo Se acaba de besar con otra chica Y se está abrazando No me lo puedo creer Se van, se van juntos Se van juntos Vale, yo creo que esto es el final de la relación de Ari y Oliver Vale, vale Yo creo que ha salido genial el plan, chicos Perfecto, perfecto Ha estado actuado muy, muy bien Entonces, vale Ahora le voy a enviar este vídeo a harta Y con esto yo creo Que cuando se lo enseñe a Ari Se va a poner muy, pero que muy celosa Así que nada, harta Te voy a enviar esto Espero que cuando veas este vídeo no me mates Y vamos para casa Vale, estaba tan tranquilamente ahora mismo En el ordenador Solo en la habitación Y mirad lo que me acaba de enviar Nacar Básicamente un archivo súper raro Donde sale Oliver Y una chica súper extraña Con una suadera blanca Y mirad lo que pasa Literalmente Oliver acaba de besar a otra chica Y esto me lo está enviando Nacar Como que lo ha descubierto O sea, mirad Es que, es que, es que se besan Esto es un maldito beso Con otra chica que no es Ari, eh Esto sinceramente No me hace nada de gracia Es el final de la relación de Ari y Oliver Pues la verdad es que como se lo enseñe a Ari Esto va a ser totalmente el final de la relación de Ari y Oliver Vamos a llamarla y a ver cómo reacciona ¿Pasa que te tengo que enseñar una cosa? ¿Qué pasa? Bueno, que sinceramente creo que no te va a gustar absolutamente nada Bueno, sinceramente no Es que no te va a gustar absolutamente nada ¿Vale, Ari? ¿Qué pasa, harta? Básicamente es muy chunga la cosa Pero muchísimo Vamos, que es malo Es muy malo Bueno, resulta que yo estaba tranquilamente en la silla Y Naker me ha enviado un vídeo Ah, bueno Y ese vídeo Te va a hacer mucho daño ese vídeo Te voy a enseñar el vídeo, Ari Pero creo que ya te estás poniendo en tesitura Es un poco, un poco turbio, eh El asunto Así que te lo voy a poner, ¿vale? Harta, harta, harta Se está besando con otra chica, Oliver No me lo creo No me lo creo Se acaba de besar con otra chica ¿Qué? Yo no te digo absolutamente nada, Ari Pero Oliver se acaba de besar con una chica con una sudadera blanca ¿Por qué? ¿Yo qué le he hecho? No sé lo que le has hecho Nada No le has hecho absolutamente nada No Es que Oliver es un cerdo, tío Está llorando, está llorando A ver, Ari No, no, no es justo, tío Sí, sé que no es justo No, míralo Sí, sé que no es justo No es justo No es nada justo No es nada justo No Entonces, Ari, mira Lo que vamos a hacer es lo siguiente Tú te vas a calmar ahora mismo ¿Vale? No, tío, ¿por qué no? Porque imagínate que a ti te hacen esto Yo lo entiendo O sea, si a mí me hacen esto Yo también me pondría así Cuando un chico hace esto es uno O porque es un caonazo O dos porque te quiere hacer celosa ¿Vale? No, pues no mola Ya sé que no mola, Ari Ya sé que no mola ¿No tienen otras tácticas? ¿No son más listos? Ya, pero... ¿Que les doy martillazo y al entonces se le llevan todas las ideas? ¿O cómo? Mira, Ari, yo ya lo sé Que lo que ha pasado La verdad es que no ha molado absolutamente nada Usted, tío, es que me cago en su madre Vale, yo te digo Aquí hay dos opciones que tú hagas Una, hablas con él Dos, lo dejas ¿Vale? Pues yo ahora estoy muy enfadada Y yo no podría escoger ahora Porque a lo mejor luego me arrepiento Pero ahora, sinceramente, escogería la dos Ufff ¿Vale? Yo te voy a dejar hacer lo que tú quieras Porque considero que ya eres mayorcita Pero, yo te digo Que yo soy equipo Sergi Y tú ya lo sabes Le trae mucho tiempo Desde que llevo Sergi Entonces necesito saber ¿Qué es lo que vas a hacer con Oliver? Mira, déjame Porque a lo mejor voy a hacer algo que... ¿Te dejo pensar? Sí Vale, pues te dejo pensar, ¿vale? Te dejo aquí tranquila, ¿vale? Sí, por favor Vale Se ha puesto a llorar un poco Pero después se ha puesto en plan Como que le daba igual Y es como que estaba súper cabreada con Oliver Que es que yo lo entiendo Obviamente tiene que estar cabreada Entonces, le hemos dado un ultimátum Que va a tardar un poquito en aceptar Obviamente Porque Ari nunca, pero nunca No sé por qué No se decida la primera Sino que tiene que pensar las cosas 285 veces Que eso me gusta Por lo cual, vamos a dejar su respuesta De si deja a Oliver o no lo deja Para el siguiente vídeo A ver qué es lo que pasa Por lo cual, muchísimas gracias Por ver este pedazo de vlog Absolutamente todas las redes de la Maximus Cuatro, lo tenéis abajo en la descripción Mi libro también lo tenéis en la primera línea de la descripción Yo he sido harta Espero que os haya encantado Y vive al máximo Y vive al máximo